...y a propósito de ritmo, vamos a invitarles a disfrutar de este ritmo que crece y crece en el mundo entero. El príncipe de la salsa ya está con nosotros. Señoras y señores, ¡Luis Enrique! Años, meses, días, noches, días de calor, enredado en cuerpos bellos pero sin amor. Y ahora que al fin estás, en el aroma de tu ser, se trata de evaporar, lo tengo que retener. Desesperado, asustado, no busco, pero el amor desesperado se ha escapado de otra vez. Lluvia, asfalto, luces, cantos, gente de cartón, todo el mundo busca y pocos callan el amor. Y ahora que al fin estás, reaccionado aquí en tu ser, sorpresa de mi temor, no quiero volverte a ver. Desesperado, asustado, buscando siempre un amor desesperado. Que se escapa otra vez. Desesperado, asustado, buscando siempre un amor desesperado. Que se escapa otra vez. Quiero tomar el rumbo equivocado. Porque adiós no debo seguir. Desesperado, asustado, por este amor que confunde a mi corazón ilusionado. Desesperado, asustado, sorpresa de mi temor, de mis fracasos, de mi pasada. Desesperado, asustado, a la vez que te siento mira, me siento realizado. Desesperado, asustado, después de tanto tiempo necesitar y haberte buscado. Desesperado, asustado, solamente una vez y si se ama en la vida. Desesperado, asustado, asustado, y ahorita en el capa de mis manos se va a morir. Desesperado, asustado, envuelto en cuerpos de Dios y el amor se desperdiciará. Desesperado, asustado, por este dilema de mi vida. Desesperado, asustado, asustado, días, noches, meses, donde estás mi vida. Desesperado, asustado, asustado, quiero tenerte de una vez, saberte mía. Desesperado, asustado, sigo caminando, siempre voy pensando que estoy ya. Desesperado, asustado, loco por tu amor. Desesperado, asustado, sigo caminando, siempre voy pensando que estoy ya.